Por temas de asesinato, narcotráfico y delincuencia organizada actualmente en la zona 8, hay más de 400 servidores policiales que están custodiando sujetos implicados en estos delitos. Incluso los gendarmes permanecen en sectores conflictivos donde se conoce operan diferentes mafias. Y es que en algunos casos los jueces otorgan arrestos domiciliarios en los mismos lugares donde la policía los detuvo. Por eso existe el riesgo de que sufran algún tipo de violencia. Como el caso de Alias Guatita, captado por cámaras de seguridad, momentos en que acompañaba un sujeto que disparó a un padre de familia frente a su hija menor de edad en el sector de Pájaro Azul, norte de Guayaquil. Pese a las imágenes del asalto que quedaron grabadas en video del ilícito que se produjo el pasado 7 de agosto y que no se presentaron documentos que este joven padecía de alguna enfermedad, el juez sin mayor problema dispuso para el arresto domiciliario. Bueno, yo sí considero que el arresto domiciliario se debería tomar en cuenta a alguien que no tenga procesos anteriores. Y que realmente cumpla, pues como lo establece el Código Orgánico Eteral Penal, pues no que tenga una excepción, puede ser tercera edad, cuestiones así. Pero personas que son reincidentes y que están jóvenes, que no son tercera edad, y que estén con arresto domiciliario, sí perjudica al país. El arresto domiciliario se debería dar para personas con enfermedades catastróficas. Realmente una persona que la necesite, no para cualquier persona. Para cada arresto domiciliario se destina a tres policías, que cumplen un turno cada ocho horas, para completar una vigilancia de 24 horas. Pero si la peligrosidad es alta, se tiene que destinar dos policías más y hasta un patrullero. Peligroso para el policía porque dentro de ciertos sectores, pues están las mafias, están dentro, entonces peligroso para ellos. El artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal indica que la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica en los siguientes casos. Primero, cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los 90 días posteriores al parto. Dos, cuando la persona procesada es mayor de 75 años de edad. Y tres, cuando la persona procesada presenta una enfermedad incurable en etapa terminal. Este viernes, el mando de la Policía Nacional se va a reunir con la Corte Nacional de Justicia para plantear varios temas sobre esta situación, como por ejemplo, que los jueces no están solicitando el informe de riesgo y que se están dictando los arrestos domiciliarios sin esa evaluación. Y es que cuando no se cumplen estas normas, puede haber un riesgo de fuga, pues hay casas que no tienen ventanas, puertas y por eso los policías pueden caer en un delito de evasión. Actualmente, el 80% de arrestos domiciliarios en la zona 8 se concentran en los distritos Nueva Prosperina. El sur de la ciudad, Porteti y Pascuales, precisamente, las zonas denominadas más conflictivas.